Nicolás de la Cruz, el del Flamengo, va levantando la pelota profunda, arriba balón al área, te canto el primero, te canto el primero, te canto el primero, aquí está gol de cabeza Facundo Pellistri, Facundo Pellistri, gol de cabeza abajo, ¡Maravilloso! ¡Gol! Gol de Uruguay, Facundo Pellistri, doble golpe de cabeza en el área, y a los 7 minutos clava el primero de la guerra, Charrua, 1 para Uruguay, portería norte, Estadio Medlay, a los 7 minutos, 1 para Uruguay, 0 para Bolivia, Usted lo disfruta en Blu Radio, Blu Radio, punto com, bueno, pelota cobrada, pelota cobrada desde tres cuartos de cancha por de la Cruz, centro al segundo palo, aparece la estatura y la fuerza en el salto de Araújo, le gana al primer marcador, la baja de cabeza al área chica, no hubo ni el arquero, ni un defensor de Bolivia para rechazar, ahí en el primer palo se le pasa a algún jugador de Uruguay, sigue al segundo palo, y libre de marca, llega casi que entrando él con el balón al arco, el jugador Pellistri, para convertir el 1 a 0 a favor de Uruguay. Desde que arrancó el partido, Bolivia se está especializando, el no marcar ni al receptor, ni al que envía el pase, ahí el que cabeció, entra por el segundo palo con muchísima libertad, muy mal marcado, el arquero no sale, alguna vez un amigo del fútbol me dijo, a los arqueros de ahora, a muchos se les puede caer el travesaño en la cabeza, porque les cuesta salir a un metro de la línea de gol, la verdad es que Bolivia está haciendo todo como para que Uruguay lo golee, apenas en 8 minutos ya gana el conjunto de Bielso 1 a 0. Escuchen Blu Radio, blueradio.com, vives el fútbol, toda Colombia unida, toda.